Si se sienta la joven pueden cantar conmigo, ¿qué? ¡Venga! ¡Venga! Vete, ya no te quiero ver Júbate con mi vida y con mi querer Promesas de amor Le diste a mis sueños y a mi corazón Te marchaste con mi amor Te marchaste en el lado Te besaste un amor Que en el aire se ha quedado Te pagaste con traición Ya no quiero creer Vete, vete, por favor Y olvídame ¡Venga! Vete, vete, por favor Ya no puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Vete, vete, por favor Ya no puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Y seguimos bailando esta noche Esta cumbia Con puerta a calle Con puerta a calle ¡Ajá! ¡Venga! Vete, vete, por favor Vete, ya no te quiero ver Júbate con mi vida y con mi querer Te marchaste con mi amor Te marchaste en el lado Las palabras de un amor En el aire se ha quedado Me pagaste con traición Ya no quiero creer 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 Vete, vete, por favor Ya no puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Vete, vete, por favor Ya no puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Muchísimas gracias El aplauso para ustedes Muchas gracias Sí, señor ¡Qué!